La de Fernando, uno de los jóvenes que ayudó a que un hombre no fuera arrastrado por la corriente. Esto junto con sus alumnos de artes marciales. No dudaron ni un segundo en arriesgar su propia vida para salvar la de su vecino. ¡Ah! ¡Está llevando! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! En ese momento, cuando dos de mis alumnas empiezan a gritar, la otra, se llama Imelda, me gritó, gritó que estaba llevándose al señor la corriente, entonces yo salí corriendo, salí disparado y a partir de ahí fue como se vio en el video. Fernando no la pensó ni dos veces para auxiliar a uno de sus vecinos, pues la fuerza del agua aumentaba más. No lo pensé, salí corriendo, de buenas a primeras fue la reacción que tuvimos. Como te comento, felicito a mis alumnos porque fueron los primeros en atender la situación y correr fue lo primero que se me ocurrió. El hombre estaba siendo arrastrado por la fuerte corriente en la avenida Isla Raza. Afortunadamente, las cinco personas arriesgaron su propia vida para salvarlo. Nos dimos cuenta que también nos pusimos en una situación de riesgo, pero creo que es algo que cualquier artista marcial hubiera podido hacer. Pues mi plan no es ser salvavidas, pero si se tiene que hacer. Dispuestos a todo, una escuela de mujeres y hombres que saben cómo implementar sus conocimientos y habilidades en cualquier lugar y en cualquier momento. Con imágenes de César López y Bonalcántara, Fuerza Informativa Azteca.